Hola a todos, hoy quiero compartir cómo se conecta el extractor de un Macroway Primeramente, hay dos formas de conectarlo, estas dos placas se remueven para conectarlo hacia la pared, para que salga hacia la pared, esta parte de arriba es para que salga hacia el roof, en esta ocasión lo voy a poner hacia el roof, primero que voy a hacer, voy a remover los tornillos de esta placa removido, voy a quitar esta placa, la voy a poner aquí temporalmente ahí, porque esto es muy importante, este motor hay que levantarlo, hay que levantarlo y girarlo hacia arriba ahí está, pues hay que poner un tornillo para que se conecte el motor posteriormente, volvemos a poner esta placa para su lugar en su lugar, ponemos un tornillo para atrás ahí, pues ponemos esta bota donde se va a conectar el flex, ponemos la bota, yo lo que hago, le meto el flex, ponemos la conexión de este tejido esto este pues voy a enseñar la conexión esta es la conexión que va para el roof ya la tengo hasta arriba, acá tengo mi switch, aquí rompí el gabinete donde va a entrar esa bota este es el band o el beat band que debes usar para el roof ok, entonces veamos esto hagámosle el test a esto nuestro microondas está listo para hacer ensamblado en la pared conectar el flex y empezarlo a usar, saludos se les quiere ok, entonces veamos vamos a ver vamos a ver